A María nuestra, Madre hermosa, llamó la flor, me regaló estos besos, chompa con dichos rasgos. María, María, Madre de Amor, María, María, Madre de Dios, a María nuestra, Madre hermosa, llamó la flor, me regaló estos besos, chompa con dichos rasgos. María, María, Madre de Amor, María, María, Madre de Dios, La magia nuestra madre hermosa como una flor Dejeca por estos besos con todo mi corazón